Desde el 2018, FBI y la DEA pusieron a Rafael Caro Quintero, dice por acá, en su lista de fugitivos más buscados, con 20 millones de dólares de recompensa. Lo nuevo es el afán de la DEA de recalentar frijoles viejos para desviar la tensión mediática de su fracaso, en el caso Cienfuegos. Interesante ángulo, ¿cómo estás mi estimada Dolea? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, mira, porque me puse a investigar esto de Rafael Caro Quintero como el más buscado en la lista de fugitivos, y resulta que no nada más está en la, como ya sabíamos, en la lista de fugitivos de la DEA, sino también del FBI desde abril del 2018, cuando dieron una conferencia de prensa, los jefes de la DEA y el jefe del FBI, para anunciar que este individuo, Rafael Caro Quintero, iba a estar como número uno, prioridad número uno, en sus listas de fugitivos más buscados. Entonces, ¿por qué ayer de repente la DEA decide, pues decir lo mismo que ya se había dicho hace más de dos años? Yo, en mi, o sea, mi análisis es que, pues que le fue muy mal con Cienfuegos, todo mundo está sobre la DEA criticándolo, hoy precisamente traigo un artículo muy largo, sin embargo, sobre cómo el Pentágono tampoco sabía que iban a arrestar o que había una investigación criminal contra Cienfuegos, fue una operación secreta exclusivamente de la DEA, que le salió el tiro por la culata, por lo que ya se había, ya hemos comentado en este espacio. Entonces, obviamente, trata de desviar la atención, sobre todo la atención mediática en México. Aquí nadie, absolutamente nadie, ha publicado una palabra sobre este espectacular anuncio supuesto de la DEA de que puso a Caro Quintero como número uno. La recompensa que piden, que ofrecen, mejor dicho, a cambio de cualquier información que dé con su paradero, es decir, el paradero de Rafael Caro Quintero, sí son 20 millones de dólares, pero no es algo que surgió ayer. Si tú ves el cartel del FBI de hace dos años, ya se había ofrecido estos 20 millones. O sea, llevan más de dos años ofreciendo 20 millones y todavía no dan, no tienen información sobre el paradero de este señor, Rafael Caro Quintero, que definitivamente es alguien que... ¿Es alguien quién? ¿Dolia? La DEA lo anda persiguiendo desde 1985. Es el presunto asesino, o cuando menos uno de los asesinos materiales, del asesinato, secuestro y tortura de la gente de la DEA, Enrique Camarena, hace 35 años. Desde entonces, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, desde entonces es una cuestión personal para la DEA poder capturar a este señor Rafael Caro Quintero, que estaba en la cárcel, pero lo soltaron de una manera bastante polémica, que todavía están viendo por qué lo soltaron, si hubo corrupción o si no hubo corrupción, o cómo es que lo liberaron. El argumento fue una cuestión técnica, un juez federal en Jalisco. Lo soltaron en 2013, y desde entonces se incorporó a la lista de fugitivos más buscados. Él estaba cumpliendo una condena de 40 años, y creo que nada más cumplió 12 años. Ya se ha entrevistado, Anabel Hernández lo entrevistó ampliamente en cámara, a Rafael Caro Quintero, donde está escondido, dicen que está escondido ahí en el triángulo de Sonora, Sinaloa, y bueno, no sé dónde hay, entre la frontera de Sinaloa y Sonora, no sé exactamente dónde dicen que está escondido, pero de que está escondido, está escondido, porque pues no lo encuentran. Y él niega la participación, en tanto se ha vuelto muy famoso, porque ya hay varias series de narcos en Netflix, que lo sacan ahí durante el asesinato de Escamarena, es el que se fugó a Costa Rica, ya se ha vuelto una especie de leyenda en vida el individuo. Y si la DEA quiere tener cobertura mediática favorable o espectacular, pues lo mejor es hacer lo que hizo ayer, decir que el señor está como número uno en su lista, cuando ya ha estado en su lista, no sé si exactamente número uno, pero sí estaba, el número uno estaba, era el Chapo, o sea que probablemente desde que arrestaron, desde que se extraditó al Chapo para acá, ya este señor Rafael Caro Quintero pasó a ser el número uno. Lo que también llama la atención de esta lista que dio a conocer la DEA, es que Ismael Zambada, que es el mayo Zambada García, líder presunto, líder del cartel de Sinaloa, que jamás ha sido arrestado, jamás ha estado en una cárcel, no ofrecen recompensa por Ismael Zambada, que es muy extraño. Su hijo, que es el Vicentillo Zambada, que es un activo de la DEA, vive aquí, presuntamente bajo el programa de testigos protegidos, ha sido muy útil para los casos de la DEA contra mexicanos, fue clave en el caso de la investigación contra el Chapo, incluso en el juicio del Chapo testificó el Vicentillo, y está muy tranquilo, y él, no sé si hay un pacto con el hijo, de que no tocan a Ismael, porque no lo han tocado de hecho, y ni siquiera es la prioridad en la lista, la prioridad en la lista es Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada, pues tranquilo, ni siquiera recompensa piden por él, ofrecen por él. El otro en la lista es el famoso Mencho, Nemesio Seguera, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, por él sí ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares, es un tipo considerado ultra violento, muy armado, fue el que, pues en un despliegue de fuerza espectacular, insólito, aterrador, pues fue el que realizó la emboscada esa en la Ciudad de México, creo que fue Colonia Polanco, o en un lugar muy céntrico, para tratar de asesinar al jefe de seguridad de la Ciudad de México hace unos meses. Y el otro que está en la lista, pues es el Vicentillo, perdón, uno de los chapitos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que tiene 37 años, y por quien tampoco se ofrece recompensa. Esos son los cuatro mexicanos en esta lista de más buscados de la Agencia Federal Antinarcóticos, mejor conocida como DEA, Luis Alberto. Y llama la atención, como dices tú, el contexto entonces en que lo da a conocer, desde hace dos años, es un dato duro muy importante, hace dos años había dado a conocer esa cifra por Ricardo Quintero, o la actualizó, ¿no? No, 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 Es la misma. Mira, puede ser, puede ser, acabo yo de sacar, el 12 de abril del 2018, hay un comunicado de prensa del FBI, donde ofrece 20 millones de dólares, y hace la aclaración que es el ofrecimiento más alto de la historia de Estados Unidos. Ahí está, es un comunicado de prensa del FBI, desde hace más de dos años, digo, 12 de abril. Y ahí está la foto de Caro Quintero, de viejo, de joven, de jovencillo, cuando la captura de este, de este individuo, la captura y el asesinato de Enrique Camarena, y ahí está toda la información, las declaraciones de la gente del FBI, diciendo pues que era una prioridad detener a Caro Quintero. Y también en el 2018, se duplicaron la recompensa, ¿no? Máximo ofrecida para Nemesio, Ceguera, Cervantes, el mencho, de 5 a 10 millones de dólares también, por su captura. Sí, está en la lista. Es muy alto, definitivamente es muy alto, 20 millones de dólares es una barbaridad, ¿no? Porque lo más alto que habían ofrecido era, para el Chapo, 20, 10 millones, nunca llegaron más allá de 10 millones, y por lo general son 5 millones, han estado subiendo, las recompensas, pero 20 millones, pues sí, es un escándalo, cualquiera, cualquiera, y aún así, no dan con el señor, con Caro Quintero, o sea, está súper protegido, está súper escondido, quizás ya ni esté en México, la verdad, no sé, pero 20 millones, pues sí, es a considerar, y cualquiera que sepa dónde está, pues pueden informar, y a volver a ser millonarios, ¿no? Totalmente, me llama la atención, que bueno, digo, oye, pues bajo el... Ya quisiera yo saber dónde está, a lo mejor, este, Anabel, ah, de hecho, pues ella lo entrevistó, lo entrevistó, quién sabe dónde, y hay una entrevista video, y la DEA tiene esa entrevista en video, y él está en un lugar así, se ve muy pobre, pues no sé, en la sierra, muy rústico, y pues... ¿No te acuerdas del escandaloso? Ahorita hablaba con Daniel Lizárraga, precisamente al respecto, ¿Recuerdas que salió en el 2013, se hizo un escándalo nacional, y después... Sí, se hizo un escándalo, la DEA se indignó, el Departamento de Justicia se indignaron, ¿cómo es posible que salió así? Que no sé cuánto, y sí, fue... Sí, sí, le tienen, pues le tienen mucho a, mucho a, sed de venganza a Rafael Caro Quintero, porque, pues de los grandes narcos que, del cartel de Guadalajara, que él fue cofundador, y que fueron, presuntamente, pues porque hay otras versiones que dicen que la CIA lo mandó matar, los propios de la DEA dicen eso, pero presuntamente, según la DEA, fue el cartel de Sinaloa, con protección de políticos, en el gobierno de Miguel de la Madrid, uno de los cuales, pues sigue en el... se ha incorporado al gobierno de la 4T, y que ya sé de quién me refiero, pero a ese también lo tienen, le tienen muchas ganas a, a Manuel Bartlett, porque era secretario de Gobernación, en la época en que, se secuestró, torturó y asesinó, y asesinó a Enrique Camarena, lo que yo sí te puedo decir, es que el expediente Camarena, después de 35 años, está completamente activo, y eso me lo dijo un ex jefe de la DEA, recientemente, ese expediente no se va a cerrar, hasta que todos los que están en esas listas, en la lista de implicados, empezando con Rafael Caro Quintero, enfrente a la justicia de Estados Unidos. Entonces, no tiene mucho costo político para la DEA, como sí lo tuvo, el arrestar secretamente, el investigar secretamente, al ex secretario de la Defensa, de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, Cepeda. Eso sí tuvo un gran costo político, pero lanzarse con una lista de fugitivos, donde todos son delincuentes, o presuntos delincuentes, o conocidos capos, pues eso no tiene ningún costo político, en México. Es más, es muy atractivo mediáticamente, si no nos estuviéramos hablando del tema, por ya más de 10 minutos, y publica la lista, y además cuántos mexicanos hay. Hay que cubrirlo. En el octavo está también. En México, pero aquí no, aquí lo ignoraron completamente, y más con todas las noticias de la transición, y todo esto que tienen como prioridad, los medios de comunicación en Estados Unidos, esto pasó de noche. Para cerrar con la transición exacta, ya que lo comentas, es que hay tanta información, en verdad, es tantísima, y ahorita analizando, también está uno de los hijos del Chapo, en octavo lugar, por ejemplo, de la DEA, y lo que dijiste también es importante, y como lo has dicho, aquí hace mucho tiempo, a ver, los casos allá no prescriben, y el caso de Kiki Camarena sigue abierto, y entonces si la DEA activa, sus satélites, no te sé la ironía, con uso político, ¿no? después del fiasco que nos presentaron, con lo de Cienfuegos, pero si se decidieran, ¿pueden revivir la historia de Enrique Camarena, Dole? No, es que no está muerta, vaya pues. No está muerta, la pueden reactivar, reactivarse, en momentos políticos coyunturales como este, y es lo que estamos viendo con esta lista, que yo digo que es un refrito, de una lista que ya existía, no hay nada nuevo, quizás hayan cambiado de orden las fichas, pero tengo que ver cuál fue la, cómo quedó la lista después de la detención y extradición del Chapo, es probable que hayan puesto desde entonces a este señor, Rafael Caro Quintero, en número uno, porque estaba ya como número uno de la lista, de la lista del FBI, este, entonces, el caso Camarena está abierto, es un expediente abierto, donde hay varios, en la mira, de este, de la DEA, incluido Manuel Barclay, él dice que él no tuvo nada que hacer, hay muchos, o sea, la DEA dice que él estaba presente, durante la tortura, en la casa famosa de López de Vega, en Guadalajara, Jalisco, en 1985, y Manuel Barclay dice que no, otros dicen aquí, incluido el embajador de la época, que era John Gavin, a mí me dijo, no, no es cierto, eso es una invención de la DEA, Manuel Barclay nunca estuvo ahí, es más, ni siquiera estaba en Guadalajara, en esas fechas, nosotros lo documentamos, pero la DEA es muy necia, y, y, y este, insiste, insiste, y le tienen ganas, porque era el secretario de Gobernación, y quizás, si tuvo algo que ver, no, no que estuvo presente en la tortura, porque eso sí es bastante, pues, absurdo creerlo, ¿no?, que un secretario de la Defensa iba a estar presente ahí, en una tortura conducida por narcos, ¿no?, pero de que sí supo mucho más de lo que ha dicho, pues, eso sí lo puedo creer yo, ¿no?, de que tiene más información, y que probablemente pudo hasta participar en una especie de cobertura, o sea, pues, de desviar la atención de cualquier participación que pudo haber tenido el gobierno de Miguel de la Madrid, no sé, no sé, en mi opinión, Manuel Barclay tiene más información de la que ha dado, pero yo sí creo, me cuesta trabajo creer que no hubiera estado presente durante la tortura de Camarena, como alega la DEA, y todavía no lo ha demostrado, con todo, a pesar de todo eso, este, sigue como blanco de la DEA, y Manuel Barclay no ha venido a Estados Unidos hasta lo que yo sé, desde 1985. Sí, pues ya ves, cuando lo entrevistamos nosotros no, no confirmó, es decir, se molestó por la pregunta, si tenía aviso o no. Se molesta él, se molesta él, porque ya pues ya está 35 años con el mismo cuento, este, pues se molesta y ya ahorita es un alto funcionario, está muy protegido por la 4, 4T y por el, por el presidente, entonces pues claro que se molesta, pero aquí los de la DEA, este, van a seguir y van a seguir y van a seguir, este, hasta que, pues hasta que dé con todos, ¿no? O sea, yo, y ahorita llevo creo que ya después de, del fracaso con Cienfuegos se van a dedicar a puro narco, y ya dejar, pues tranquilos por un tiempo a los, a los presuntos narcopolíticos, ¿no? Bueno, veremos con qué sorpresas salen. Vamos a ver, nunca se sabe, Así es, ya, pues ya viste, mirar con los Cienfuegos. Dolia, gracias, te mando un abrazo, había otro tema, pero tengo acá también, acá el coronavirus está con, con todo lo que da, Tomás se confirma, rapidito, Tomás un comentario, se confirma, ¿verdad? Ayer, la administración, para mí ya es, un reconocimiento tácito de, de trauma a Joe Biden, de, de, empieza la transición. Sí, ya está la transición en marcha, ya les dieron, les van a dar 10 millones de dólares, para que inicien esta transición, que todo está, este, reglamentado bajo códigos, y leyes estadounidenses, y lo que faltaba era eso, que esta pequeña agencia, que se llama, este, Administración de Servicios Generales, aceptó finalmente, que darle este dinero, a la, a la, a la campaña, o sea, más que campaña, ahora es equipo de transición, del presidente electo, Joe Biden, es un hecho, y yo lo dije, desde el 4 de noviembre, esto es irreversible, Trump, Trump perdió, Biden ganó, han presentado, Luis Alberto, 40 demandas, en varios estados, de esas 40, 39, han sido devueltas, o descartadas, por los tribunales, estatales, y federales, porque no hay nada, de pruebas, que indique, que hubo fraude, o que le robaron la elección, al señor Trump, una sola fue aceptada, y fue una cuestión técnica, entonces, la gente está harta, ya de esta campaña, de que hubo fraude, y de que le robaron la, la, la elección, de hecho, en el, en los estados disputados, por ejemplo, en el estado de, de Pensilvania, ganó, Trump en 2016, con 14 mil votos, de ventaja, ahorita la ventaja, de Biden, son 150 mil, entonces, eh, pudo haber sido, más disputada, hace, hace cuatro años, que ahora, entonces, ya la gente está, hasta la coronilla, con esto, de la campaña, de que, de Trump, que no, que no la deja, no la deja, sigue, 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 por Twitter, diciendo que hubo fraude, que le robaron, y, este, la elección, pero no, la, la, la transición, marcha, eh, y, aceleradamente, este, el señor Biden, ya anunció su, una buena parte, de su gabinete, se regresa, como muchos dicen, al status quo, eh, se vuelve a encarrilar, Estados Unidos, por la, por la vía institucional, y las políticas tradicionales, que lo han, que, eh, que están por encima de, de, de partidos, eh, y, hay, y toda la gente que ha, que ha, que ha nombrado hasta ahora, es gente con mucha experiencia, muy sólida, en el servicio público, no hay ningún improvisado. Te agradezco mucho, Dolya, como siempre, y estamos en contacto, gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, a su casa, a cualquier hora, desde las seis y media, en YouTube, como Proyecto Puente, en su tablet, en su computadora, en su pantalla plana, en Facebook, like como Proyecto Puente, denle like a la fanpage, o síganos, proyectopuente.com.mx, la voz del pitico, 88.1 FM. Esto dijo Alfonso Durazo, en su momento aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!